Buenas tardes a todos, soy David Monbelli de la Universidad de Alicante y como he precisado en el título, mi presente comunicación pretende ser simplemente una primera aproximación a una taxonomía de la animalidad literaria. Empezaré pues esbozando una propuesta taxonómica para luego centrarme brevemente en las concrecciones del animal utópico y distópico en su dimensión histórica. En Aristóteles, en la historia de los animales, por primera vez el mundo animal se configura como problema científico. Sin embargo, tras el estajirita no hubo zoológicos de relieve. Ya Plinio confunde en su historia natural animales reales con otros legendarios. La obra que mayormente influirá en la visión del mundo animal en la Edad Media es sin duda el Fisiólogo, obra anónima escrita en el siglo IV d.C. Allí se presentan tanto animales reales como imaginarios y de todos se da una interpretación alegórica y moralizante. Las informaciones contenidas en el Fisiólogo serán la base de la construcción medieval del bestiario. En el siglo XVI, es en el siglo XVI cuando renace el interés para la observación directa del mundo animal, que subsiguientemente establecerá el empirismo. Tras las exploraciones científicas del siglo XVIII, se llevará a cabo el definitivo establecimiento de la taxonomía animal fundada en la observación anatómica y fisiológica de las diferentes formas animales y vegetales, básicamente gracias al INEO. En este proceso es interesante destacar la institución y perfeccionamiento de técnicas auxiliares de la taxonomía animal, es decir, la taxidermia, que para fines científicos se desarrolla en la primera edad moderna. Pensamos en el gabinete de curiosidades de Aldo Brandi, de Kircher, y también la organización viva y efectiva de las especies animales, o sea, la institucionalización de las casas de fiera. En el Parque de Retiro se inaugura en 1770, por ejemplo. En todo esto es evidente, pues, un proceso evolutivo que va de lo indiferenciado, cuyo paradigma máximo es, antes del animal mitológico, la representación del animal en las incisiones o pinturas rupestres. El animal como todo, por lo tanto, religión, crónica, rito. De allí a lo estrictamente diferenciado de la ciencia moderna, en la cual se ejerce una inapelable separación del animal real, objeto de observación directa, frente al animal irreal o imaginario, personaje artístico o literario. El mundo jurásico es denotar que ha venido a desempeñar una función en cierto modo ambivalente, intercambiando o superponiendo, incluso, sobre todo en el cine, ficción y paleontología, por decirlo de una manera escueta. Ahora bien, el proceso diferenciador es sobre todo evidente en la ciencia contemporánea, que ha llevado la taxonomía animal al plano microscópico, y se habla de una taxonomía celular, de hecho. Por otro lado, el eje de relación dominio es aquello que permitirá establecer un régimen eficiente de discriminación. En sentido general, es deducible un proceso que se dirige hacia un dominio absoluto del hombre sobre la fuerza animal, como en general sobre la naturaleza, del mismo modo que es determinable la búsqueda de convivencia pacífica entre animal y hombre. El dominio sobre el animal sometido como inerte y observado, muerto, la taxidermia, accederá a dominio sobre el animal vivo, consumado en parque zoológico, que también puede acceder a proyecto proteccionista. El relato bíblico del Génesis, el Adán como nomotita, domina, quien domina los animales porque él mismo los crea atribuyéndoles un nombre. Pero esto no es privativo. Además, existe una rica tradición asiática, sobre todo China, no sólo mítica, simbolizable en el dragón. El dominio genésico se realiza en un ámbito teológico y de compleja referencia histórica que sobrevivirá como reflejo en el bestiario medieval, mientras que el dominio científico sobre el animal se habrá de concretar en un ámbito estrictamente descriptivo, anatómico y fisiológico. El bestiario medieval, fundado en una teología apofática o negativa, es el instrumento con el que el hombre intentaba leer el libro de la naturaleza, mudo tras el pecado final. A partir de los siglos XII-XIII el mundo físico ya no es un tenue y transparente tejido de símbolos, sino que es un complejo de fuerzas que organiza y conserva el cosmos. El bestiario continúa en una galería de sombras, cifras, emblemas. Su materia será absorbida a través de la lírica y los bestiarios de amor por la literatura invadiendo otros géneros, los libros de viajes, la utopía, la novela de caballería, etc. Los rasgos a considerar de una taxonomía animal, una taxonomía del animal literario, son pues simbólicos y de significación. Muchos son los intentos, sobre todo restringidos al ámbito de la creación literaria, más que de la crítica, desbozar semejante taxonomía literaria. Los casos más conocidos son, entre otros, los de Borges y Flaubert, por ejemplo. También los varios diccionarios de símbolos podrían considerarse respecto de las taxonomías. Ahora bien, se echa en falta una taxonomía de la animalidad literaria fundada en criterios estrictamente teóricos literarios o retóricos. La mimesis, el concepto de personaje, lo maravilloso, la tópica, etc. Aquí me permito simplemente avanzar algunas ideas necesarias para una nueva investigación en la materia, que espero ofrecer próximamente. La distinción inicial de valor ontológico debe establecerse entre animal real y animal imaginario, se entiende, siendo estas dos categorías susceptibles de hibridación, sobre todo mediante una tercera, el animal antropomórfico. Concretamente el taxón que voy a tratar a continuación se refiere a la relación animal-topos, que podría dividirse a su vez en animal tópico, utópico atópico, distópico. El animal es topos literario y puede responder a su vez a una tópica asentada en la tradición, susceptible de continuar evolucionando o de encarnar una simbología animal bien definida. El animal atópico, por ejemplo, sería el constituyente de ese bestiario celeste que fundamenta el bestiario cristiano, un animal que reside más allá, en los mundos superiores o imaginarios, o incluso en el de las ideas. Plotino, el neoplatónico, en la sexta enéada, realiza una descripción grandiosa de estos animales ideales. Dicho esto, me limitaré ahora a determinar con brevedad algunos aspectos del animal utópico y su contrapartida, el animal distópico. Hay que distinguir dos tipos de animal y autópicos, el animal en la utopía y el animal como personaje de la utopía. Recordemos que el utópico es un género abierto, siendo un discurso que puede integrar diversas tipologías textuales, como la literatura de viajes imaginarios, la tratadística, la poesía, el género arcádico, etc. Existen fundamentalmente dos tipos de utopías, las rurales, la arcadia, la literatura oncólica, el mito del buen salvaje y las urbanas, sobre todo a partir de la edad media y el racionalismo renacentista. El arquetipo fundacional para nuestra cultura occidental que recoge la tradición griega y mediterránea en general es el paraíso terrenal, el Edén, con su contrapartida el infierno, apocalipsis. Mientras que al paraíso celestial no pueden acceder las bestias, en la divina comedia recordamos de Dante el animal está presente en el más allá solo en forma de símbolo, mientras que en el infierno en su figura concreta, el paradiso terrenal previo al pecado original significaba una comunión directa con la naturaleza. La utopía como género nace en el renacimiento y se configura como relato urbano. Es interesante y significativa la evolución de la consideración del animal en estos textos. En la utopía de Moro está prohibido sacrificar animales dentro de los muros de la ciudad y la caza está vetada porque revela perversos instintos. En la chita del sole, de Tommaso Campanella, el discurso cambia sensiblemente. Si antiguamente los solares se negaban a sacrificar animales para considerarlo una crueldad, llegaron luego a la conclusión de que también se puede ejercer violencia sobre las plantas. Así llegaron a la conclusión de que las cosas inferiores han sido producidas en beneficio de las superiores. Prima pues el concepto de utilidad que con el establecimiento de la nueva razón de estado se asentará en la filosofía moral. Francis Bacon escribió en su New Atlantis en 1624. En este relato es ya evidente esa discontinuidad entre naturaleza y hombre que se agudizará con el progreso de la técnica. Bacon crea una especie de bestiario artificial en el que el animal ya no es objeto de contemplación sino de experimentación. El hombre comienza a jugar a ser dios. A finales del siglo XVII y sobre todo en el XVIII se difunde la figura del buen salvaje, particularmente en la literatura yus naturalista. También en la evolución de esta figura filosófica y literaria se asiste a una progresiva concienciación de la capacidad del hombre para civilizar incluso el mundo animal. Pensamos al libro de la selva de Kipling o al Tarzan de Burroughs. En el siglo XIX tienen lugar dos fenómenos relacionados con la utopía. Por un lado, una nueva conceptualización de la naturaleza y de los animalia, por consecuencia. Relacionada con la dialéctica sujeto-objeto y la supremacía de la primera de estas dos instancias. Y por otro lado, el utopismo político-socialista de Saint-Simon, Owen, Fourier y otros. Zouro escribe el famoso Walden o La vida en los bosques en 1854. Recuperada por el movimiento hippie de los años 60. En el último tercio del siglo XX se difunden varios movimientos ecologistas en la frontera entre política, filosofía y literatura. Recordemos la novela de Ernst Cayenbach y Cotopia de 1975. También a partir de la segunda mitad del siglo XX se desarrollarán movimientos a favor de los derechos de los animales. No olvidemos, además, que el movimiento anarquista adoptó muy tempranamente una postura animalista y vegetariana. En 1909, el filósofo libertario y naturalista venezolano Carlos Brandt publicó El vegetarismo. Un antecedente de este último argumento se encuentra en un filósofo alemán de gran recepción hispánica, Krausser. El animal como personaje plantea varios problemas de teoría literaria, como decíamos, que tienen que ver con el concepto de persona y con la teoría del personaje, algo que aquí no podemos tratar. Por obvios motivos de tiempo he tenido que reducir la selección a unos pocos textos relevantes por varias razones, cuya exposición ordenaré cronológicamente. Margaret Cavendish publicó en 1666 El mundo resplandeciente, una obra bastante extraña, casi única en su género, muy recientemente traducida al castellano, en Siruela. Los conocimientos científicos de Cavendish le permiten escribir una utopía cientificista, basada en el ensalzamiento de la razón y del pensamiento humano, frente al burdo empirismo tecnológico. En el mundo resplandeciente encontramos varios personajes antropomórficos. La animalidad de este personaje se debe al oficio que profesan. Podríamos interpretar este recurso narrativo como una sátira de la especialización y fragmentariedad típica de la edad moderna, que se refleja incluso en la fisionómica. Los personajes son hombres oso, filósofos experimentales, hombres pájaro, astrónomos, hombres mosca, gusano y pez, los filósofos naturales, hombres mono, los químicos, los sátiros, los médicos galénicos, hombres zorro, los políticos, hombres araña y piojos, los matemáticos, hombres grajo y urraca, y loro, oradores ilógicos, y los gigantes, los arquitectos. En la literatura de viajes imaginarios pululan visiones utópicas de mundos extraños, imaginarios maravillosos, como en Gabriel Fuañí, la tierra austral conocida, poblada por seres hermafroditas. El más conocido caso de Swift o el de Zacarías, Selimán, de 1749, titulado Viaggi di Enrico Wonton alle terre incognite australi e dei reini delle scimmie dei chino-chefani. Viaje a través de un país poblado por monos. Sobre la figura del personaje mono volveré enseguida. Pero quizás la novela de viaje con implicaciones utópicas más singulares sea la de Nicolas Restif de la Breton, la de Couvert Austral, de 1781. En esta obra, influida profundamente por la ilustración francesa, se escenifica el dominio del mundo, también animal, gracias a la tecnología. La novela trata de las aventuras de Victorin, inventor de una máquina voladora con la que explora un archipiélago de los mares del sur. El protagonista quiere instruir a las varias comunidades que allí encuentra, extirpando así la mitad animal de los seres que las pueblan. En sus viajes aéreos, Victorin se encontrará con hombres mono, oso, perro, cerdo, hombres oveja, castor, cabra, asno, hombres rana, serpiente, elefante, león, tigre, hombres pájaro e incluso hombres ostra. Es el viajero quien alecciona y no viceversa, se rompe pues con la tradición del discurso utópico. Restif también escribió otras obras con protagonistas animales, como la carta de un mono a sus especies animales, una crítica de la sociedad humana a través de los ojos de un mono. También es curioso el tratado sobre la monarquía colombina de escritor anónimo aparecido en el semanario erudito de Madrid en 1790. Es una utopía antiilustrada y una crítica a la sociedad contemporánea. Desde un punto de vista anticientificista. En el nuevo reino de las palomas, huidas del mundo terrenal hacia otra ciudad gobernada sabiamente por el ave Fénix, la educación se basa en la religión y no en el conocimiento científico. Junto con la comunidad de los bienes y la inexistencia de las clases sociales, ese tipo de pedagogía habría favorecido el conseguimiento de un estado de paz y prosperidad. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los viajes imaginarios se convertirán en periplos interplanetarios. El extraterrestre es un personaje híbrido entre hombre y animal, pero participa de un ser que no es el hombre, por lo que su personajeidad se complica aún más. De entre estos relatos quizás se ha de destacar el planeta de los simios. Aquí la relación animal-humano se invierte, siendo los humanos reducidos a su simple animalidad y los animales elevados y dotados de plena racionalidad. En las últimas décadas en la literatura distópica, la naturaleza, también animal, se ha convertido en expresión de una fuerza que, para establecer el equilibrio del cosmos, ha de aniquilar el ser humano. De ahí pues la fortuna editorial y cinematográfica de la representación del apocalipsis en sus varias declinaciones, zombi ambiental, extraterrestre y de la sucesiva palingenesia, en muchas ocasiones negadas o imposible. En la carretera de McCarthy, el hombre se vuelve antropófago, regresando a su animalidad más brutal y llegando a ser aniquilador de su propia especie. Una última reflexión acerca de la distopía, concretamente sobre la rebelión en la granja de Orwell. El relato es harto conocido, pero convendría llamar la atención sobre el hecho de que el autor utiliza para su fábula animales domésticos, alegorías del hombre más contemporáneo y ya no bestias salvajes. Además, en esta novela, la humanización de los cerdos ya no implica una conquista de la dignidad humana, sino más bien una degradación hacia lo peor de la humanidad, hacia sus sentimientos e instintos peores. Ya para concluir, en cuanto a las especies animales más empleadas en los relatos utópicos, se privilegian dos, el ave, por los rasgos simbólicos del vuelo que les permite la elevación hacia la utopía, el no lugar, el lugar no localizable, y el mono, que por su proximidad al ser humano permite un juego de alusiones y ambigüedad más verosímil y por eso narrativamente rentable. Los conceptos de relación y dominio están en la base del proceso evolutivo del género. La relación idílico-arcádica clásica y el simbolismo teológico medieval ceden a una renovada visión hombre-animal en la primera edad moderna. El hombre desarrolla su pleno dominio sobre la naturaleza y en la literatura utópica ello se ve reflejado en un control absoluto sobre la fuerza animal, que ha de ser humanizada a través de la aniquilación de su estado ferino. Pero, a partir del siglo XIX y de la segunda revolución industrial, la visión distópica del mundo escenifica una naturaleza hostil. De la confianza en el progreso y el dominio se pasa al miedo de un fin del mundo inminente, una especie de milenarismo ecológico cuya expresión se cristaliza en el nuevo género de la ciencia ficción, que hereda, modificada y en parte trivializa el discurso utópico clásico. Claro está que esta es una visión ejercida por la cultura occidental. Muchas gracias por vuestra atención.